¿Qué figura chiste? No sé si es el que hizo más goles en la historia A veces las estadísticas no son tan importantes como el concepto en sí, no el fondo de la cosa Pero qué jugador impresionante Y jugador ¿Vos sabés? Una fantasía, ¿no? Supongamos que estamos en la época en el potrero, en el barrio, en la plaza Pisábamos para elegir, ¿te acordás? Y elegíamos primero el mejor arquero, después el mejor defensor y el mejor mediocampista Y por supuesto el mejor delantero Y supongamos que tenés a todos los números nueve de la historia del fútbol argentino Yo, si piso y me toca, lo he visto Además tenemos una linda pregunta para hacer, de esa de las tribunas No, está Dios Que no tiene tribuna de un lado, ¿no? Hay tres tribunas ¿Tres? Tres, sí, porque tres son tribunas argentinas Podríamos poner una cuarta tribuna con la iniciada uruguaya Y brasileña Y brasileña también Pero no, está bien, las tres argentinas Las tres argentinas para ponerlo... No, no, no vamos a poner ninguna pieza Pero además, yo... A veces se quiere minimizar a los delanteros y dicen que son troncos No, jugaba, el pato, posición y goles de índole Pero fumo que sabe un poquitito así más que yo de fútbol Pero muy poca y que jugó un poquitito mejor que yo al fútbol Dijo que fue el goleador de todos los tiempos Que él, si tiene que elegir uno, lo elige Y además que fue inteligente, profesor Bueno Manejó muy bien el post-fútbol Sí Manejó muy bien el retiro Está muy bien Y hasta tengo una frase célebre que siempre empeo Y hoy se le voy a hacer recordar Bueno Si le pertenece Tiene historia, entonces empecemos una vez Porque se me pertenece Brasil entrega a Solari Solari a Onega Onega a Artime El ariete del equipo argentino patea desviado Solari busca a Armindo Onega Recibe su devolución La cruza al medio y Artime que llega a la carrera La clava en la red de Iribar Argentina está en ventaja Luisito Artime ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bien Sabemos tanto de vos Y además tenemos que saber tantas otras cosas Que lo primero que tendrías que decir Porque hoy hace falta historiar un poco Porque los jóvenes muchos no conocen Los que fueron a los tres de poco Grandes figuras Así que sería interesante que digas ¿Con dónde naciste? ¿Cuándo? Bueno, yo nací en En Mendoza En la capital Mucho me confunde con que Habría sido Junín, Provincia de Buenos Aires Lo que pasa es que Me vine muy chico a Junín Pero soy nacido en Mendoza Y a los ocho años vine a Junín, Provincia de Buenos Aires Donde Bueno Comencé en mis estudios primarios Y empecé a jugar Aunque En algunos bábiles jugaba en Mendoza Pero Después del fútbol empecé a jugar En Junín ¿Por qué se viene tu papá después de Mendoza? No Lo que pasa es que mi padre viajaba desde Retiro hasta Las Cuevas Porque era un ferroviario En el intento general de Caldera Y entonces Sí, en Mendoza Porque en ese tiempo Justo en la época La época Me tocó vivir en Mendoza Pero Vivió en Jutuera Vivió en San Luis En Junín No tenía una residencia Fija En aquella época Porque viajaba bastante ¿Y llegas a Buenos Aires Y a Atlanta directamente? ¿O pasas por otro? No, empiezo Bueno, empiezo a jugar al fútbol en Junín En Junín Independiente En la Liga Deportiva del Oeste Y bueno Hago todas las inferiores ahí Y después La ascendimos de Reserva Primera Juego en Primera Y en el año 58 Por recomendación de Eduardo Subelía Y de Coco Maleni Que había pedido a algunos jugadores De Don Vitorio Spineto Que estaba en Atlanta Este Me vengo a probar a Atlanta En el año 58 ¿Siempre de 9? Sí Siempre delantero Siempre delantero Siempre jugué Aunque a veces Por ahí En los campitos O algo Me impulsionaba por ahí En la defensa O algo Pero siempre Siempre fui Desde chico Juego en adelante ¿Y quién te trajo a Atlanta? ¿Cómo viniste? Y bueno Vine por intermedio Estaba Don Vitorio Spineto Desde técnico Y bueno Vitorio tenía Una cierta relación Con Con Eduardo Subelía Y con Coco Maleni Otro jugador Que había tenido en BLE Y le había pedido A algunos chicos De algunos jugadores De Junín Si había o algo Bueno Y me vine Me vine a probar En aquella época Vitorio estaba en Atlanta Y bueno Me vine a probar En el año 58 Y quedé Bueno Después me fui Este Vine a préstamo Por un año Y A mitad de año Este León Colboji Que era presidente de Atlanta Fue a Independiente de Junín Y me compró Definitivo Y compartías ahí La habitación O la concentración Con figuras como Gachi Como Grigol Sí, porque lo que pasa Bueno Hugo después vino Porque Primero ya estaba Carlos Estaba Carlos Y Mario Y Mario Y Mario Eran venido de Córdoba El año anterior Este Bueno Fuimos a vivir Una pensión A 24 de Noviembre Y San Juan Y después fuimos A Belgrano R Pampa y Heredia Ahí es donde después vino Ya Cuando estábamos en 24 Había venido también Hugo Así que compartíamos La habitación Con Hugo Con Carlos Con Mario Estaba Nguyen también No, Nguyen Jugó nosotros en Atlanta Pero vivía en Moreno Pero se jugó De esa época Vino de arriba Vino de arriba Vino de arriba Atlanta Carlos Aclararemos que Carlos Era Edigol Y que Mario Era Edigol Era Edigol Era un primo hermano Un primo hermano Nosotros vinieron Un año antes que dos Pero vinieron en el 57 Y Este Bueno Después fui compañero En Belgrano Vio cuatro temporadas Porque los de los cuatro años Que jugué en Atlanta ¿Cuatro años en vención Viviste? Viví Más de cuatro años Viví en cuatro años Porque después que Se pasó arriba También estaba viviendo Viviendo Y tiene ¿En cuántos vivían en la pieza? Bueno La pieza que estábamos En El 24 de noviembre Y después Cuando vinimos A la calle de ella Delgrano Compartíamos la habitación Con Hugo Gatti Y con Carlos Decimos pieza Porque Hoy es habitación Room Para muchos Room Nosotros la pieza Era pieza O estudio Sí Estudio Sí ¿Te acordás Cuánto Costó tu pase De Atlanta a Río? El préstamo En aquel tiempo Era algo de 10.000 pesos Fue primero a préstamo Fue a préstamo Por un año Y a mediados de año Fue Colvoski Que en definitivo Era 60.000 pesos Y me rompió 60.000 pesos Yo era el club independiente La liga deportiva del oeste Y bueno Y me vine Ya lo que pasa Es que yo ya En esos seis meses Había debutado en primer ¿River solo te pidió? No Yo tuve la oportunidad De El primero que tuve La oportunidad Es Ya había arreglado Y todo Fue con Boca Había sido con Armando Había arreglado En aquella época Ya había arreglado El contrato Y todo Con él ¿Y hubo un problema Con Colvoski Armando Lo que pasa Que en aquella época Colvoski Atlanta vendía A los jugadores Por ahí Faltando Dos o tres meses Para terminar la temporada Bueno Y estaba entre Boca Y River Estaba entre Boca Y River Y bueno Pero yo Me habían dicho Que me vendían a Boca Y bueno Armando me había citado Había ido A la oficina de él Había arreglado El contrato Y todo con él Y bueno Y de un día para otro Salió River Y bueno ¿Te daba lo mismo A Boca? Yo quería triunfar En algún equipo grande Se hablaba del Inter Que iba a ir Al Inter De Italia Había venido Elinio Herrera En aquella época A verme y todo Y bueno Colvoski me preguntó Y yo le dije Mira Quiero triunfar En algún equipo Grande de acá De la Argentina Y después bueno Si se da la circunstancia Irme del país Pero quisiera jugar En un equipo grande ¿Cuál era el mejor No lo mismo No lo mismo No, no No En aquella época Era más o menos Bastante bien Es decir Es así que fui a River Y todavía sentado Y todo Moniberti Y me levanté De la reunión Ya se había hecho El pase y todo Y bueno Yo pretendía Pretendía un contrato Y River No me lo No me lo daba Entonces dije No, me voy a Atlanta Me quedo en Atlanta Porque sé que voy a Voy a ganar lo mismo Voy a ganar más en Atlanta Que en River Y bueno Y me fui Me levanté Seguro Me levanté Me acuerdo Que había que Colvoski estaba afuera Y Colvoski me dice Arreglaste Filmaste Y digo No, no ¿Por qué? ¿Por qué? No Porque no No me satisface Lo de alguna edad Bueno Después vinieron Se arreglaron Los Atlanta Y todo Y cuando fuiste A River ¿Quién era el 9 En ese momento? Estaba Pipillo Era la época En que River Era los 17 años Y yo tuve La desgracia También de estar En esos 17 años Metidos No estoy arrepentido Nunca de haber ido a River Porque obviamente Creo que Ha sido una de las mejores Instituciones del mundo No soy hincha de River Pero ¿De quién sos? Soy de Racing Pero Lo 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 sentí a querer Estaba muy poco en River Y bueno Tuve 4 años brillantes Conocí Grande Gente en River Me trataron fenomenalmente Y bueno He pasado por otras Grandes instituciones Pero creo que River Debe ser una Como institución ¿Te quedó como asignatura pendiente? Habiendo jugado en tantos equipos No haber jugado en el equipo Que prácticamente Había desarrollado con Boca Yo siempre tomé el fútbol Como una cosa Que hay cosas mucho más importantes A veces Que Que poder ganar o perder O estar en una institución Yo hubiera querido Pero no Nunca hice fuerza Por Racing Lloraba por Racing Viajaba desde Junín A ver a Racing Yo digo Boca Sí, Racing es de tu equipo Pero Boca Estuviste cerca de Boca No, no, no Estuve cerca de Boca Pero no No estoy arrepentido nunca De haber hecho los pasos Que di Porque creo que El fútbol para mí Es decir Siempre lo tomé Creo que hay cosas Mucho más importantes A veces que Poder ganar o perder un partido Yo siempre lo digo Y lo he dicho Siempre lo arrepentido Que Yo he tenido la suerte De salir campeón Campeón de América Campeón del Mundo Boreador Boreador Y bueno Pero me ha dejado Cosas mucho más importantes Que todas esas cosas Que el triunfo deja Porque yo siempre decía Que cada siete días Había revancha Que cada siete días Había que Que dar examen Y bueno Y eso es uno Es lo mismo Que cuando dije Cuando comencé en el fútbol Sabía que alguna vez Iba a terminar No me costó nunca Dejar Dejar este El fútbol Cuando lo tenía que dejar ¿Por qué no hacemos Un repaso Un pequeño repaso Si no nos queda nada Con respecto a los títulos Campeón Argentino Bueno yo después De haber estado en River Que En River no saliste campeón No salí campeón Salí goleador Hubiera cambiado Quizás Hubiera cambiado En River Si hubiera cambiado No ser goleador Por salir campeón Porque me lo he querido Porque aparte Se lo merecía A la gente que estaba Los compañeros que estuve Y todo Y bueno Pero me agarró Esa racha De diecisiete años De dieciocho De dieciocho años Que no estuve Yo siempre quedaba Eran todos los años Cambiaban De seis, siete jugadores Bueno yo estuve cuatro años Después tuve una lesión Y Tuve una lesión Bastante brava Este Yo estuve casi Siete meses parada Bueno en ese interín River me vendió Una independiente Donde Decían que no podía jugar más Que estaba lesionado Que la lesión mía Y todo Por suerte Este Los oficinos No se dieron ¿Me dijiste? Simplemente algo Porque Los hinchas de River Que hoy tienen más De cuarenta y cinco años Todavía creo que No le perdonan A los dirigentes De aquel entonces Que ya no están Obviamente El cambio que hicieron Porque Se vendió a Artime Para comprar a Prospiti A ver Y Evidentemente En el cambio Este El hincha Nunca Nunca lo perdonó No, no Hubo un medio Una historia Porque yo Lógicamente El día que me operaron Yo entré al sanatorio Y entré por El doctor Cobaro Me dijo que Era por tres días Y estuve 25 días Internado No era una operación fácil Era una operación Bastante difícil Era la segunda Que se hacía en el país No, pero ese era un récord Un futbolista 25 días internado Por una Por lesión Estuve en el sado Estuve Vierna Y todo Después El doctor Cobaro Gracias a él Pude seguir jugando Porque la operación Fue un éxito Me llevó Mar del Plata La recuperación Y todo Y bueno Pero en ese interín Cuando River me vende A Independiente Decía que no podía Juegos armar al fútbol Y en ese momento Le habían echado la culpa Que tenían un informe Del doctor Cobaro Ese informe Nunca lo tuvieron Porque obviamente Cobaro me había dicho Siempre el doctor Que iba a jugar Que no me preocupara Que iba a jugar Que salga Que iba a jugar Y bueno Con suerte estaba Fui a una A una gran institución Una institución grande En aquel tiempo Estaba Faldo Y me llevó a Independiente Y bueno Salí Los dos años Que estuve goleador Y tuve la suerte De salir campeón Con Independiente En el primer Campeonato Nacional Y después Cuando lógicamente Las circunstancias se dieron Que seguí saliendo goleador Y todo Bueno Esas críticas Y esa 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 culpa Que se echaban a veces Los dirigentes Porque me habían vendido Bueno Esto pasa Ocurre a veces en el fútbol Y otros títulos Bueno Después me De Independiente Me vinieron la oferta De irme a Brasil Me fui a Palmeira Una gran institución Que ya no hubiera quedado Pero Yo cuando llegué a Brasil Le dije que Que me quedaba dos años Que después de dos años Me venía Para mi país Porque quería que mis chicos Estuvieran En Argentina No estoy arrepentido De haberme ido A Palmeira Porque una de las instituciones Más grandes Que sea de Sudamérica Con grandes equipos Tuve la suerte De competir En ese año Con un gran equipo Como el Santos Y el Pelé Bueno Tuve la suerte De salir Las dos veces De su campeona Y yo salí Salí segundo A través de Pelé En los goleadores El pateando penales Yo nunca en mi vida Pateé penales Así que Lógicamente para mi Había sido una buena campaña Y después me vino la oferta De La posibilidad De venir más nacional Donde creo que bueno Quizás por ahí En los futbolísticos Y eso Uno consigue todo Conmigo un gran equipo Un nacional Salí Todas las temporadas Campeones Salí todas las temporadas Goleador Salí campeón de América Y campeón del mundo Con nacional Y bueno Un gran equipo Donde íbamos en giro A Europa Dos o tres veces por año Con grandes Con grandes actuaciones Y después seguiste Haciendo goles Hasta en el El country de Adidas ¿No? No, bueno Lo que pasa es que uno sigue Sigue jugando Sigue jugando al fútbol Y bueno Es tan cierto Lo que dice Chichet No, no Es tan cierto Que fue una vez A jugar el country En la Martona Con el equipo de la Martona Le acuerdo Muchachos de 40 años 45 Sí, sí Me acuerdo Y decían Quiero que metió 17 goles Porque él no paraba nunca Iba ganando por goleada Y él seguía haciendo goles Sí Claro Él se juega así Y jugaba como si estuviera jugando En River Independiente Sí Es la sangre esa de Sí, creo que uno Uno lleva Ya te digo Yo en el deporte El fútbol Especialmente En muchas cosas Sé lo que son a veces Los sufrimientos Porque por ahí Las cosas no se dan Y todo Pero bueno Tomándolo Es decir De la filosofía Que uno tomó en el fútbol Ya te digo A mí me ha dejado Cosas mucho más Importantes Al mismo camino Haber conocido mundo Haber conocido gente Estar que se Estar reconocido A muchas cosas Que bueno Que pasa yo Ahora hace que se Hace 30 años Que no Que en el 74 Fue la última vez Que jugué nacional Y bueno Hace dos o tres meses Cumplió nacional En los 100 años De vida Y bueno Es una gran fiesta Y todo Y bueno Y tengo el reconocimiento De la gente Y de que mandarme Y todas esas cosas Son mucho más importantes A veces Que puede haber salido campeón Porque uno Cuando está en el momento En la actualidad Cuando está en el juego Y eso No se da cuenta Yo siempre digo Una anécdota Que yo por ejemplo Disfruté más Después de los 10 años Que yo había salido Campeón del mundo Y había dado la vuelta olímpica En el centenario A los 10 años Cuando algunos compañeros míos Que habían jugado ese año Volvieron a salir campeón Después de 10 años Campeón del mundo Yo estando Ya había dejado el fútbol Hacía 6 o 7 años Y estando en la platea Viendo Disfruté más Esa final Y entonces En el 82 Que era el 72 Sin jugar ni nada Porque tenía Bueno Tenía algunos compañeros Que estaban jugando Que habían dado la vuelta Olímpica otra vez Y todo Porque no jugaban Sale perfumo del fondo Llega hasta la punta derecha Y se la cruza Armindo Nega Quien no se le pasa Encortada para Artino Que engancha de derecha Y patea de zurda ¡Ah! Un verdadero golazo Argentina 2 España 1 Estaba para campeones La selección ¿No? Tenía nombres Bueno Perfumo Marzolín Ferreiro Ratín Álvarez Lo que pasa es que Era un poco atípico En aquella época Nosotros Si Las selecciones Se formaban Por ahí en E6 Ya no salían Esa selección Si recuerdan Empezó con un trabajo Sí Pero empezó con un trabajo Bárbaro De Falduti De Obando Sudalguía De Cutrera Concentrado en el colegio UAR Esa eliminatoria fue contra Bolivia Ganamos la eliminatoria en Bolivia Que era difícil Que decía por la altura Y eso en La Paz 3-4 meses Concentrado Con un cuerpo técnico Y bueno A 40 dígales del mundial Se Por problemas Que entre la selección Argentino Y la técnica Tuve un carro Encierro Y bueno Fue que después Me hago Penso Y bueno Tuvimos Una Pre-gira mundial Que lamentablemente Cuando llegamos a Inglaterra Si me agarraban el pasaje A todos Nos volvemos todos Si me agarraban el pasaje A la pandemia Argentina Nos volvemos todos Por Por la desorganización Que había sido Por los problemas Que había tenido La selección No habíamos jugado nunca juntos Los arqueros Juegan a los delanteros Los delanteros Juegan a los arqueros Es decir Una desorganización Hasta que después vino Valentín Suárez Que llegó a Londres Diez días antes De comenzar el mundial Cuando nosotros Llegamos Y bueno Se encaminó Las cosas Se organizaron un poco Se designaron Los 22 jugadores Que quedaron en el plantel Porque tenían que volverse 4 Y todavía no sabíamos Que eran los 4 Que se tenían que volver Ese mismo día Que se designó Los 22 Se designó Los 11 jugadores Que iban a entrar En el primer partido Contra España En el mundial Y bueno Más o menos Ahí se encaminó Y bueno Pero no tuvimos nunca En decir Una práctica O algo No conocíamos Veíamos Bueno Usted De todos vos Luis La delantera Salvo Gonzalito El equipo Está bien Pero la delantera Era River Solari González Artemio Negri Sí, sí, sí Pero igual Es decir Nosotros Enfrentamos España Y veíamos que Gento Eran todos monstruos Para nosotros Los Seller Los Beckenbauer Los Mule Y eso Eran todos monstruos Para nosotros Los Bobichalto Los Bobichalto Entonces Inglaterra Y todo Es decir Nunca lo habíamos visto No lo habíamos enfrentado nunca No habíamos sabido Y decían Que eran los monstruos Bueno Lo que pasa Es que después La realidad No fue así Argentina en ese momento Creo que si se hubiera Decir Luis ha seguido Rebendiendo Yo creo que hubiéramos hecho Es decir Se llegó bastante lejos Pero creo que Se hubiera demostrado Es decir Un juego Porque eran buenos jugadores Muy buenos jugadores Aparte eran hombres La mayoría Eran todas figuras Fueron considerados Como Silvio Marzolini Como Roberto Perfume Como Roberto Perfumo Casi los mejores jugadores En su puesto En ese mundial Y todo Pero lógicamente Nos tocó Bueno Jugar Nosotros queríamos jugar Contra Inglaterra Ese día Y bueno Nos tocó perder 1 a 0 Como pudiéramos ganar 2 a 0 ¿Cómo era? Suo el día Por un lado Triunfó en estudiantes En la selección No pudo terminar Ese proceso ¿Cómo lo calificaría Su día? Yo creo que Obaldo era ¿Un adelantado estudiante? Sí Yo creo que estudiante En esa época No era un adelantado Yo siempre digo Por ejemplo Que estudiante De la época A mí no me gustaba El fútbol de estudiante Pero yo No me gustó No me gustaba Pero obviamente No había cosas Que no se relacionaban Realmente con el fútbol Y todo Sigo siendo Por ahí Me veo con mucha gente De ellos De estudiante y todo Pero no me gustaba El fútbol de ellos Porque buscaban Las ventajas Pero yo creo Que ellos estaban estudiando Estudiaban un montón de cosas Yo siempre digo Una anécdota Que en la actualidad Mismo ahora Uno va a la cancha de River Juega cualquier partido Fijate que están En el estadio lleno de River Hay 30 o 40 mil personas Están los 22 jugadores Los línea Pasa un avión Y pasa un avión Que va al Aeropark Y va aterrizando De los 40 mil Hay 39 mil 999 Miran el avión De los 22 jugadores Miran el avión Porque el ruido del avión La misma intuición Bueno estudiantes Tenían esas cosas Que estaba concentrado Tanto que esas cosas No le pasaban Entonces estudiaban Sabían cuando El delantero Tenía la pelota Los defensores Si la pelota venía Si no venía Y todo Entonces Bueno Fueron adelantados Creo que entre Ovaldo Suba el día Que era la cabeza Y un par de jugadores Que eran bastante inteligentes Porque no le podemos decir A todos Que eran todos Jugadores De Es decir De Buscar Pero Bilardo Madero Madero era un jugador Conilado era un jugador Es decir Había un montón de jugadores Que jugaban bien Y que tenían Aparte Es decir Una cierta Bueno Y estudiosos de eso De lo que era el fútbol De sacar la ventaja Y aparte de sacar La ventaja La ventaja De estar ese segundo Antes de poder llegar A cualquier jugador Entonces Todas esas cosas En aquella época Buscaban Buscaban Es decir La perfección De lo que podía ser el fútbol ¿Y el mejor equipo que viste? Yo el mejor equipo que vi El mejor equipo que vi Quizás fue el del Santos De 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 Y ¿Equipos argentinos? ¿Puede ser el huracán del 73? ¿O te gustó más los matadores? ¿O el equipo de José? Eran equipos distintos. El equipo de José era distinto al equipo del huracán. El equipo de San Lorenzo era distinto. Creo que en cada época fueron distintos. Fueron en su época grandes equipos, pero no muy similares. El estudiante mismo, no lo podemos decir, tuvo una historia, tuvo una cosa, aunque a uno no le gusten las cosas. Pero tuvo los resultados, los resultados son a la vista y bueno, dicen muchas cosas. Yo recuerdo una frase tuya, por eso decíamos en el comienzo que siempre la practico o la explico o la cuento cuando alguien no se retira y por ahí se tiene que retirar o alguien toma la decisión, que a veces suele ser tan traumática en un deportista, que vos, se recuerdo, contabas en el momento, que estando en Nacional, un día crevantaste y no tenías ganas de ir al entrenamiento. Y ahí entonces dijiste, no jugaba más. Y se terminó así rotundamente. Y lo que pasa es que, como ya te digo, como a mí el deporte o el fútbol me manejó un montón de cosas y lo tomé de una manera que lógicamente era profesional, viví, tengo mi familia y todo, que lógicamente en el fútbol y todo. Sabía que alguna vez tenía que llegar y sabía. Sabía que el día que a mí me costara ir a entrenar, que era lo que a mí me gustaba, que era lo que yo me gustaba hacer, llevar un domingo y todo, sabía que ese día yo terminé. Bueno, un día, era jueves, no me vio nunca mal, el domingo teníamos que jugar por la Copa Libertadores contra Olimpia de Paraguay, me fui a levantar a la mañana para ir a los céspedes, al entrenamiento, y me costó. Entonces cuando me fui a levantar de la cama, le dije a mi señora, el domingo es el último partido que juego, no juego más. Me costó levantarme para ir a entrenar, que nunca en mi vida, me apasionaba ir a entrenar, me apasionaba ir a, no me molestaban las concentraciones, era una pasión que no tenía por eso, entonces dije, bueno, llegué al club, llegué a los céspedes en el entrenamiento, lo agarré al Pulpa Echemendi y le digo, Pulpa, el domingo es el último partido que no juego más. Yo, ¿qué te pasa? No, el domingo no juego más. Bueno, lo entrevé, entrevé en la mañana, me vine a casa, a la noche concentrábamos, miro presidente del club, que era Miguel Restucia, le digo, Miguel, el domingo no juego más. Tenía dos años más de contrato todavía. ¿Cuántos años tenías? Tenía hasta el 76, el 74. Tenía hasta el 76 contrato, tenía hasta el 76 contrato con Nacional. Le digo, mire, don Miguel, el domingo es el último partido que juego, no juego más. No, pero, ¿qué pasa? Que vos, si te querés ir a Buenos Aires, si extrañas. No, no, ¿qué le extrañas? Si los chicos míos tienen que terminar el colegio, era en marzo, era en marzo, era así la primera fase de la Copa Libertadores. Le digo, me tengo que quedar todo el año acá en Uruguay, porque los chicos tienen que terminar el colegio acá y todo, así que no, no es por eso. No, yo te lo andaba hasta Buenos Aires, que todo eso, venía a jugar los partidos. Digo, lo que no me gustó que me hicieran a mí cuando comencé a jugar al fútbol, no quiero hacerlo ahora porque tengo un nombre, porque tengo todo. El domingo, no, que todo, el domingo es el último partido, yo sé que tengo contrato dos años, voy a cobrar hasta el domingo de cosas, no te doy nada. No lo querían creer. Bueno, dejó el partido contra Olimpia, ganamos un acero, hice el gol, agarré la camiseta, la tiré a la tribuna y me quedó. ¿Y qué hiciste? Dos años después en Uruguay viviendo. Jugué, lo único que me comprometí a jugar, porque Nacional tenía algunos contratos firmados en el extranjero con la presencia mía para jugar esos partidos, bueno, fui a jugar, y algunos partidos vinimos a jugar acá a Argentina, vinimos a jugar a Junín, vinimos a jugar a Tucumán, y con Nacional, y bueno, vine a cumplir con ellos, y me quedé allá y después ya me vine, después ya me vine acá a Buenos Aires, después tuve, es decir, infinidad de ofertas, pero yo había dado la palabra. ¿Te había dicho eso? Lo estoy y me había dicho, bueno, chiquiteles, si algún día te arrepentís o algo y querés volver a jugar, no. Si algún día me arrepiento, me estoy en mi casa dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses, al equipo que ya he venido a hacer eso. Después tuve... ¿Y no te arrepentiste? ¿No te pasó por la cabeza? No, 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 no. ¿Qué hice? ¿Me apuré? ¿Puedo jugar un año más? No, 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 no. Una época en el 70... Al fin del 74 me llamó el negro Pelé para ir a Estados Unidos, en la época de Cosmo, que había mucha plata y todo, me dije que no. Hermindo se había ido a La Serena, México, me dice, mira, Luis, estoy en un paraíso, estoy jugando acá con todo... La Serena había armado un equipo con todos los chilenos, con la figura medio de los chilenos, ya con gente que entraba en 30 años, 22 años, me dice, mira, acá vivo enfrente de la playa y todo, y se venía a jugar acá y todo. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que digo, sí, tengo la palabra, que si quiero volver, ir a Nacional y todo. Y no, después siguió, pero en el equipo de Las Estrellas. Sí, sí. Pero eso era una... No sé si después se formó ese equipo que obviamente viajamos casi tres años, que quizás fueron los mejores años de los profesionales que estábamos integrando ese equipo, como el Rata, como el Roma, como Gonzalito, como Armindo y todo. Fue sensacional esos tres años que viajamos, casi por todo el país, por todo el interior, convivir con la gente del interior, vivir, pasar la noche, o dormir en casa de familia, porque no había hotelía, no había cosas. Bueno, creo que fue lo mejor que nos pudo haber dado en los últimos años de fútbol a nosotros, ¿no? Porque convivimos con la gente que cuando estábamos a nivel profesional, a veces los compromisos, esas cosas, no podíamos estar, es decir, con la gente, con la gente que nos quería o nos quería o nos apreciaba, y eso, bueno, y todos esos tres años que viajamos con una gran idea que hizo el Dr. Martínez, sí, y también estaba, es decir, con todo el grupo de jugadores y todo, y el Dr. Borocotó también, que estuvo también en el principio de la idea, y eso, bueno, se hizo un gran grupo y, bueno, estuvimos casi tres años viajando casi por todo el país, ¿no? Un pueblito en ciudades grandes, un pueblito chiquito, donde realmente, tuvimos muchísimas aspiraciones. Jugaron, recuerdo, en el 73, Menem era gobernador de La Rioja, y jugaron contra en La Rioja y Chile. En La Rioja y Chile. Y ahora, cuando, recientemente, cuando Menem jugaba al fútbol, ya había como una orden implícita de que cinco metros de recuerdo no se podía arreglar a nadie. Ahí en ese tiempo, el jugo de 10, recuerdo ese partido. el jugo de 10. También estaba en ese consejo o no le podían dar, no, está ahí. Ahí todavía le podían pegar. No, 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 9 es bastante difícil, no tengo un termómetro para poderlo, a mí a veces me dicen el mejor jugador, el mejor jugador, cada apuesta, yo creo que tuve la suerte de ver grandes, grandes números nuevos. Uno, Alfredo Di Stefano, que tuve una época de verlo en el Real de Madrid, acá quizá la dimensión en la Argentina no la han visto en él, porque se fue, se fue en la época de River, después se fue Brancá, después, lógicamente, se fue cuando se fue a Colombia, después. El gran salto de él fue en Europa, este, vi un gran 9 de Spencer, claro, el señor Juan Peñaló cuando yo estaba en, bueno, lo viviste en carne propia en la final de Chile, ¿no? No, 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 yo no estaba, yo no estaba Daniel, yo ya estaba, yo ya estaba en, yo ya estaba en Uruguay, la final de la Copa. Sí, la Copa, yo ya estaba. Lo que ya tenemos es el crédito, ahora. Disculpe. Vos sabés que cuando comenzó el programa dijiste, vamos a hacer la clásica pregunta, sobre todo, a los futbolistas que jugaron en varios clubes, ¿no? Se la pudimos hacer a Bochini, casi muy poco, bueno, el de Palonzo, ¿no? Jugó en Francia, Pélez no fue tan significativo para él, y fue River. Con Luis hablábamos de tres equipos. No, pero hay que poner una doble, una platea y otra, no, cuatro tribunas y una doble. Una doble, con dos bandejas para darle, también hay chance de Palmeiras. Sí, Palmeiras Nacional, Atlanta. Está bien, yo haría Atlanta, River, Independiente, y Nacional. Sí, el partido y si juega en un cuadrangula, aquí hay un tribunal. Aquí hay un tribunal. No, yo creo que hay dos toques, por ahí tienes colocado. A mí, no sé, si fuera la tribuna, por el sentimiento, por la... toda la... Es decir, por... Por los comienzos. Por los comienzos, por la gente que... yo siempre tengo que estar decidido por esa gente que... Conviví los primeros años que todavía habrá... un pueblo donde las luces de la capital. Entonces, bueno, tuve la suerte de caer en... en ese gran equipo no me... no me pudo cambiar y bueno, y por la cual, me está agradecido, ¿no? Entonces, por eso digo, de poder elegir, decir, elegir en Atlanta. Sin reconocerlo, obviamente, a la propia institución en el mismo país. Fama, hay un montón de cosas que obviamente en Atlanta hemos tenido otras cosas mucho menores, ¿no? Pero hoy juegan River Independiente. ¿Quién preferís que gane? Hoy juegan River Independiente y me gusta que gane Racing. Pero, ¿seguís a Racing? ¿Te entusiasma a Racing? No... ¿Sos sufrido de Racing? Soy sufrido como todos los de Racing. Claro. Soy sufrido como todos los de Racing. Te costabas el lugar. Yo hablé muchas veces. Es el equipo que más goles le hice en mi vida. A Racing. Y lo invitabas igual que si se lo hiciera hasta Boca o hasta Loretta. Es el equipo que más goles le hice en mi vida. Le hice con todas las 37 goles. ¿En Charrasín se saldría en el momento de todo? Sí, sí, sí. Siempre dije yo que fue en Charrasín. ¿Alguna vez te invitaron a Charrasín? ¿Te agrediría o no? Nunca. ¿Te agrediría? Nunca. Nunca, nunca. Y... No te digo, jugué en un país donde Nacional y Peñarol es bastante difícil jugar y quizás tenga mucho más amistad con la Nacional, ¿no? Aunque dicen que en la época nuestra cuando fue a Armindo y la época nuestra cuando fue a Jutu en el campeonato. Yo cambiamos la historia de Uruguay, no se podía vender los jugadores de la Jutu. Eso estaba para hablar juntos porque también la amistad de muchos años, la familia, y bueno, yo creía que nada de participar de cada uno no tenía nada que ver con un partido de fútbol, ¿no? Respectado, el día clásico no salíamos los 20. Todos querían el clásico, pero los 30. el día del año salíamos todos los días, nos veía la gente en la calle y pancha junta y pancha junta y pancha junta. En la primera época no había medido como sapo de propósito, ¿no? Pero después se fueron acostumbrando y creo que esas cosas. Pero ya te digo, yo volviendo a lo mismo día antes de Racing, cuando era pequeño venía de Junín, me tomaba el tren a ver, en aquella época jugaba tercera, reserva y primera y yo hablaba por Racing. Y después, bueno, las circunstancias se dieron profesionalmente que no y ya te digo, es el equipo que más goles he hecho en mi vida. ¿Le abrió puertas y lo favoreció el apellido y ser el que vos seas el padre o lo presionó en la obligación de que lo vean como goleador a Luis, a Luis. Yo creo que el apellido lo pesó bastante. Lo pesó bastante, lo único que tuvo la suerte de estar un montón de tiempo y todavía sigue jugando por las de él. Creo que la identidad de él más la tuvo en Córdoba porque normalmente él se abrió y creo que Córdoba Belgrano le dio un gran espaldarazo, tuvo siete o ocho temporadas que lógicamente la gente es bastante difícil en Córdoba, a veces un side star, pero no sé lo que le dio a la gente de Belgrano que lógicamente tiene una idolatría que no lo ha tenido por ahí con otros jugadores. Está bien, le ha dado, quizás ha sido el goleador de Belgrano en una época profesional, ha sido el hombre que hizo el mil gol, que es un montón de satisfacciones. Bueno, la gente lo reconoce, pero creo que el apellido es bastante difícil. El apellido es bastante difícil porque juegan en el mismo puesto del padre. Yo, cuando fue independiente no quería que fuera independiente porque lógicamente la gente me iba a recordar a mí, había sido goleador y todo, y él tiene que ser lo mismo, porque es así, porque lamentablemente las comparaciones son así, las comparaciones a mí nunca me gustó hacerlas porque son bastante tediosas y odiosas, pero bueno, la vida es así, las circunstancias se van así, bueno, yo tengo la suerte de que, bueno, tuvo bastante personalidad, tuvo bastante personalidad, tiene bastante personalidad, entonces esas cosas las sobrelleva, pero tuvo una identidad que ya le digo, en Córdoba que no es el hijo de goleador. ¿Lo sufrís mucho los partidos de Luis Fá? Lo sufro, lo sufro porque quiero que las cosas le vayan bien, no solo a él, tengo los dos hijos que están en el fútbol, el más chico está en la preparación física con Eduardo, bueno, ahora están en México, están trabajando en México con Eduardo Solari, ya es el cuarto equipo que agarran en México y bueno, ahí uno sufre, está esperanzado, bueno, está sacando la hora de diferencia en México como está para llamar por teléfono como salieron o algo porque a veces por ahí no lo dan o si agarra un canal uno de México por ahí tiene los resultados. ¿Fuiste un padre plomo? ¿Lo hinchaste mucho cuando jugaba? No, no le digo absolutamente nada. A Luis Fabián no le digo absolutamente nada, hablamos de cualquier otra cosa, no le digo absolutamente nada, se abrió un camino solo, no le digo tener que parar la pelota así, ni tener que cabecear, ni tener que patear, ni tener que hacer desde chiquito o ellos le agarraban la pelota. Le gustaron toda la vida, como la misma situación que me pasó a mí con mis padres que nunca me negaron, que nunca me dieron, creo que el primer regalo que me hizo mi padre fue una pelota de fútbol, yo le hice lo mismo a ellos, nunca le dije no jugues, lo único que le exigí que no fueran de chico a los clubes, no fueron de chico, no fueron con 12, 13 años a los clubes, sin Carlos Grigol que estuvo en Ferro me decía siempre que lo llevara y lo llevara, y mira, están acá en una escuela que pueden estar en una escuela de fútbol y cuando tengan 15, 16 años pueden ir, primero creo que que tienen que estudiar y bueno, eso es lo único que le exigí siempre y después bueno, se fueron a Ferro, los dos empezaron a jugar, Javier llegó, jugó a la tercera, jugó después en el taller de René de Escalado un año y después bueno, hizo el profesorado de Educación Física y bueno, se dijo en el fútbol y está en la carrera de fútbol también ligado, entonces uno lo sufre, lo sufre como padre, lo sufrimos todas las familias obviamente cuando las cosas por ahí no salen, pero... En el caso de Javier, que no triunfó, digamos, que jugó, bueno, llegó, llegó a jugar, pero que no fue una gran figura, vos en algún momento le dijiste, mira, no te vio condiciones o él se tenía que dar cuenta? No, se dio cuenta solo, es apasionado por el hermano, no sigue el hermano a todos lados, no termina los partidos acá, queda más de México a ver cómo salió, este, un chico que es más chico que él, pero nunca, no, él se dio cuenta que lógicamente luego un día me dijo, mira, me voy de Ferro cuando estaba en Ferro y yo me voy a un taller de Renú de Escalada y iba de Moreno de Renú de Escalada que era largo y todo, bueno, llegó un año y dijo, no, estaba estudiando ya al profesorado y dijo, no, me voy a dedicar al profesorado y bueno, si alguna vez trabajó con el Fundo trabajó con el Fundo y si no, no, es un apasionado del Fundo. Luis, además de seguir haciendo goles en los picados, ¿qué haces? Toda la vida me dediqué al comercio, tengo una sociedad con Daniel Onega en Casa de Deportes que existe ya hace bastante años que tenemos en la zona del oeste en Casa de Deportes y nos dedicamos en el comercio. ¿Con qué nombre? Martín Onega. Martín Onega Deportes ahí en la zona de Moreno y eso, casi. ¿Cuántos goles juntos, no? Pues, Daniel también se cansó de hacer goles, Si juntan los goles, vamos a mí. Daniel también se cansó de hacer goles. Al principio le costaba un poquito, pero después aprende. Yo creo que fue uno de los jugadores que aprendió de grande. Yo tengo siempre dos jugadores que llegaron al pozo. Uno era el Vasco Chegaray que jugó en Atlanta que hasta los 17 años no sabía. Lo que lo pedió la pelota porque vivía en el campo. Llegó a Atlanta con 17 años y llegó a la selección, ¿no? Que es un gran medio. Y el otro y el otro era Daniel. Eso te íbamos con Armindo, me acuerdo, estábamos jugando en la primera de River y Armindo me decía en la concentración de River, vamos a ver a mi hermano que juega en la inferior. Bueno, lo íbamos a ver y entonces después terminó y le decían, Armindo, ¿sabes cuántos años jugo yo acá en River? O sea, de nuevo, Juan, ¿sabes cuántos años jugaba a Carrillo? Lo cargaba y todo. Y después la verdad que era un jugadorazo que yo siempre digo que creo que él aprendió de grande, ¿no? De grande hace las cosas y fue un gran jugador. ¿Con qué jugador? Si hoy un joven dice quisiera saber cómo jugaba Armindo Nega, ¿hoy tendrías a alguien para compararlo? Mira, yo creo que Armindo fue uno de los jugadores más completos que vos. Llegó siempre tarde a todos lados. Llegó tarde siempre a todos lados. No porque uno tiene una amistad o haya sido una gran amistad con él. Era un jugador que era veloz, le pegaba con las dos piernas, jugaba en cualquier puesto de la delantera, tenía un pique corto espectacular, tenía un dominio de pelota, que era el otro. Él le decían que era, es decir, de esos jugadores que era frío, pero obviamente, el jugador que juega, que piensa y todo, yo siempre le decía, él me acuerdo siempre le contaba una anécdota, yo que cuando yo estaba en Atlanta, y fuimos a la primera de la selección, bueno, él me rogaba por favor que se decía que yo iba a ir a River, que hiciera todo lo posible para que a ver si yo le podía decir que fuera el Atlanta, porque se quería ir a River, pero no, River cambiaba todos los años los jugadores y a él lo dejaban siempre, lo dejaban siempre porque era un gran jugador, lo que pasa es que él tuvo la desgracia de estar todos esos años de decir, salí campeón. ¿sabes qué? Hermindo, mucha gente injusta por su propuesta, dice, sí, juega bien, pero es amargo, siempre tuvo, sí, o pecho frío. Los jugadores, los buenos jugadores, se decía Willington también, que fue un jugador notable, entonces, el año pasaba lo mismo, se agarraba y cuando estaba la sombra, jugaba la sombra, se tocó cubilla, se tocó cubilla, se tocó la sombra, sí, pero yo creo que Hermindo fue un buen, yo creo que Hermindo fue un buen, más, yo si tengo que considerar a Hermindo, como lo he visto, ¿Hermindo más que Alonso? Mucho más, y mucho más trayectoria, mucho más. Está tomando televisión, ¿no? Lógicamente, Alonso se jugó a lo que va a ganar, tuvo un buen river y todo, pero después, claro, Hermindo fue apreciador, no quedan tres minutos. no quedan tres minutos. Seguramente está pensando. No, no, te estaba pensando, digo, para completar el programa familiar, una hija más tenés. Tengo una hija más, así que tres hijos, ¿y cuántos nietos? Cuatro. Cuatro varones. ¿Qué le regalamos a la vuelta? Solo cuatro varones. Estaba pensando y para ir terminando, ¿no? Porque quizás se te escapó a vos, ¿no? Porque, ¿cuánto, cuánto, si el mejor Artime, hoy, y lo tenemos que vender a Galacio, pues si decimos Palermo 14, 15, ¿cuánto vale Artime? ¿Estás pensando, amor? ¿Estás sacando la cuenta? No, no, menos que tampoco Palermo, que es un gran jugador. Palermo es mucho más jugador de lo que mucha gente piensa. Y yo creo que a fin de año, si Palermo vale 15, ¿cuánto vale Artime? Sí, claro. ¿Qué pasa que no? Que no va a decir Artime, yo tampoco, pues no entiendo de números. Son épocas distintas, son, decir, cosas distintas, yo creo que son jugadores que, obviamente, No, pero hay 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Lo que pasa es que ahora yo creo que igual, igual el fútbol está sobredimensionado en los valores, ¿no? si por la televisión, por un montón de cosas, por la publicidad, que en aquella época no había, entonces, lógicamente, eso está valorizado, que lógicamente no. ¿Tuviste entre diario alguna vez en tu vida? No. No existía. Ni representante. No. Comenzaba, comenzaba como ya te digo, Martínez y eso de todo, pero no, no, decía nada más por amistades. Bueno, no tenés representante, no tuviste, pero tenés perfume, seguramente. Ah, perfume. Y, bueno, la gente de esmalto te manda este perfume. La gente de Modar te manda una corbata, ¿ves? Porque, es más, no, no, vas a necesitar con esta corbata otra camisa. Otra camisa. Otra camisa, porque te acuerdas después. Otra camisa después. A ver, pon la corbata, Luis. Me demoro, después te la pide. Después te la pido, porque me parece que por ahí te va con la camisa, ¿ves? No, el mismo color de la camisa, pero no se hagan entender que se encontraste. No, no sé cómo hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué usas el reloj de la mano derecha? ¿Eh? El reloj de la mano derecha. Porque todos lo usan en la izquierda. Bueno, pues si no te preguntaron. Vos sabés las veces que me preguntaron, vos sabés las veces que nos preguntaron, terriblemente. ¿sabés por qué? Porque uno, viste, a veces lleva el dinero con otro en la mano, viste, en la izquierda. Entonces uno metía y me enganchaba los pantalones. Son la derecha y los son la derecha. Pero, este te hace juego con la ropa, festivo. Con la ropa. Uno de los mejores del otro del mundo. Bueno. Pero fíjate, te hace hasta juego. No, te hace hasta juego. Sí, Jorge Cruz, Federico, fantástico. Bueno, agradecido a ustedes y agradecido a los auspiciantes de nuestro programa que hubiera estado y compartido con ustedes este momento tan grato. Hasta siempre, Luis. Hasta siempre. Va a haber otra charla, creo, porque hay temas para rato todavía.